¡Vámonos con una ensalada de chistes! ¡Eso! ¡Burrito! Ya tenemos acá a Jerry, un servidor Muy bien, llega invitado el día de hoy, vamos a ver quién es ¡Uy! ¡Vieja operada! ¡Ay, no es cierto! Vamos a ver quién es en este momento, ¡eh! ¡Val! ¡Val! ¡Eso es un Juan de la Vuelta! 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 Sentimiento Y la dinastía pedraza, arrasa Música Bueno, yo, yo No soy autor ¡Ay! ¡San, san, san, san! ¡San, san! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san, san! ¡San, san! ¡San, san, san! ¡San, san! ¡San, san, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san!